Hola gente, en el video de hoy voy a mostrar como podéis hacer un ejemplo para comprobar el ajuste que ha tenido en el pasado o lo bien o mal que se ha comportado en el pasado un determinado modelo. En este caso lo voy a hacer sobre un modelo Sarima o Arima Estacional. ¿Por qué lo voy a hacer sobre este modelo? Porque en un video anterior ya expliqué lo que eran este tipo de modelos y al final del video una vez hecho todo dije que lo único que nos faltaba ya era comprobar como se habría comportado este modelo en el pasado ya que yo lo que había hecho era elegir en base a un criterio estadístico que en aquel caso era el AIC elegir que era el mejor modelo. Pero la parte final lo que nos faltaba era comprobar cómo se había comportado el modelo en el pasado. Como ya expliqué anteriormente lo que eran este tipo de modelos, lo expliqué y tenéis por ejemplo el script que usé. Como ya expliqué cómo eran este tipo de modelos y no quiero repetir lo mismo, simplemente los que no lo vieron en el video en la descripción voy a dejar el enlace. O si no el último video que hay en mi canal pues ese era el de los modelos Sarima y ahí explico el tipo de modelos que son y el algoritmo que ya había creado para elegir el mejor modelo. Hoy lo que voy a hacer pues es avanzar un poco en esto y simplemente pues hacer otro ejemplo para completarlo. Lo que primero voy a hacer es descargarme la serie que vamos a usar, que voy a usar la misma serie que en el video anterior. Tenía pensado de hacer un cambio, de usar otro por coger otro ejemplo pero para no volver a hacer de otra vez el algoritmo y que tardara otra vez más el video. Yo digo pues uso la misma y no hay problema. Entonces en este caso voy a descargarme la serie del IPC, de la FRED y cojo los datos desde 2001, desde enero de 2001. La serie está en datos mensuales, ¿vale? Entonces simplemente lo he cogido desde 2001 para no tener tantísimos datos. Y aquí abajo he puesto el modelo final que me había salido en el video anterior, que es el modelo que mejor se ajustaba, había sido el 011, la parte regular, el 112 en la parte estacional y con el periodo estacional de 12. Simplemente como apunte para recordar, para el que no lo haya visto, pues los modelos se arima son un tipo de modelos que son univariantes, que lo que van como una evolución del modelo autoregresivo normal y que tiene en cuenta también la parte estacional. Entonces estos son los componentes de este tipo de modelo. Entonces, una vez que ya tengo la serie descargada, le voy a llamar de nombre ahí y la vamos a graficar para que la veamos. Desde enero de 2001, pues esta es la serie que vamos a utilizar. Lo primero que voy a hacer, o voy a ir explicando, es llamar, bueno lo primero, ver el número de datos que tenemos, que son en este caso 227. Y esto es lo primero que hago para comprobarlo, es hacer una matriz. ¿Por qué voy a crear esta matriz? Porque como esto va a ser un algoritmo de tipo iterativo, es decir, que yo lo que voy a hacer es mirar desde un determinado tiempo como se ven comportados cada una de las predicciones, pues lo que voy a hacer es ir metiéndolas todas en una matriz para luego que podamos mirarle, hacer gráficos y hacer los cálculos y demás. Como solo voy a utilizar una serie, que es la del IPC, no voy a hacer predicciones sobre más series, pues simplemente con que tenga una columna, pues ya me vale. Entonces, una vez que haya creado esa matriz que está vacía ahora mismo, sino que luego esa matriz se va a ir llenando con todas las predicciones, ahora lo que voy a hacer, os voy a enseñar exactamente como he creado lo que es el algoritmo de predicción paso a paso. A ver, aquí en el primero que le pongo 200, veis que he llamado W200, esto simplemente es porque de 227 datos totales que tengo, yo lo que voy a hacer es quedarme con 200 para empezar a hacer las predicciones, es decir, voy a quedarme con 200, voy a hacer la primera predicción con 200 datos, luego me correré un dato para hacer la siguiente predicción, será 201 y así hasta llegar al final. Esto, si cojo más datos del pasado, pues puedo poner muchos más, pero claro, cuanto más coja también más vamos a tardar porque tiene que hacer más modelos. Entonces he cogido 200 por poner una cantidad, no, mucha gente, ¿qué pasa? Que mucha pasa es poner un número aquí o algo y piensan que haz por algo en concreto, no haz por nada en concreto. 200 como podía haber puesto 210, ¿vale? No he hecho una comprobación exacta si era el mejor número o no. Entonces, lo que hago aquí es simplemente, como veis aquí está el modelo Arima, que es el 011, el 112 y con el periodo 12, que es el mismo modelo que utilicé en el video anterior. Entonces, lo voy a ir haciendo paso a paso a ese modelo y aquí le pongo la predicción. Aquí tiene predict, pues aquí vais guardando las predicciones. Le he puesto solo una porque solo me interesa la predicción del siguiente dato, del mes siguiente. Entonces, voy a ir ejecutando todo el código que, si fijáis, el código es bastante corto. Entonces, simplemente esto, no tiene tampoco mucho más, simplemente el modelo Sarima, pero que va a ir de manera iterativa, ¿vale? Entonces, lo voy a ir ejecutando y ahora poco a poco esto va a ir haciendo las predicciones una a una. A ver. Vale, ahí ya van saliendo, poco a poco va a tardar un par de minutos o tres. Entonces, una cosa sí tengo que comentaros de aquí, que me acabo de dar cuenta, y es que aquí he cometido un pequeño error, que no es tan poco problemático para el video, simplemente un error porque yo no tenía pensado hacerlo así. Y es que aquí no va a haber la misma cantidad de datos, no voy a coger exactamente la misma cantidad de datos en todas las predicciones. Y es porque aquí ya tendría que haber hecho otro for para que siempre me fuera cogiendo, en este caso, 200 datos. Es decir, lo que me va a pasar es que iba a coger 200 datos para la primera predicción, la segunda cogera 201, la tercera 203, y no tenía pensado hacerlo así. Pero bueno, eso es un pequeño detalle que tampoco es importante para esto, ¿vale? Simplemente vamos a esperar a que vaya, lo vaya haciendo, lo vaya haciendo todas las predicciones. Y ahora, en aquí, en la parte que le he puesto resultados, me los va a meter, me los va a meter todas. Y es la tabla con la que vamos a trabajar para, para compararlo con la, con la, con lo que ha pasado en la realidad, ¿vale? Si ya va por la 224, ya le queda poco. Vale, ya he terminado. Una cosa, un detalle que he puesto aquí también. Realmente me ha hecho una predicción, la última predicción también, es decir, la última para el mes que viene. Pero esa la voy a quitar por una cosa muy simple, pues porque no tenemos el dato del mes que viene, entonces la vamos a quitar para poder graficarlos bien y ver la diferencia. Por eso he puesto aquí que quito la última predicción, ¿vale? Es decir, voy a quitar esta última de aquí. Esta última sería para el mes siguiente. Entonces la voy a quitar por eso, para que ahora sea la tabla y que la podamos ver bien. Entonces aquí tengo ya la tabla de resultados. Voy ejecutando todo. Y ahora os enseño la tabla final. Es decir, sería... Esta sería... No sé por qué me ha salido así de... Esta fila tengo que cambiar... Bueno, no le voy a cambiar ya ahora... No le voy a cambiar lo que es la nomenclatura, da igual. Simplemente aquí tenemos todas las predicciones que me han venido saliendo, ¿vale? Del primer mes, del segundo mes, del tercero, así hasta el último mes que sería en el que estamos, ¿vale? Ahí la he ido metiendo. Entonces, aquí hago un gráfico también. Estas serían las predicciones que he ido haciendo en cada momento. Ahora lo que vamos a hacer es meterlo todo en una tabla. Voy a juntar tanto la predicción como el valor real que hemos tenido en la serie o temporal, ¿vale? Le he llamado la tabla comparación. Como veis, como aquí siempre os explico un poco exactamente lo que voy a hacer. Pues comparación entre el valor real y la predicción. A esta le pongo comparación. Y ahora vamos a... Vamos a darle al gráfico. Vale. Primero, ahí tenéis la tabla, ¿no? Esto sería el valor real de la serie y esto sería las predicciones que hemos ido haciendo. Para que ya la pueda ir bien. Entonces, todo aquí ya puede ir claramente viendo si estaría en lo cierto, si ha seguido bien la tendencia, si no ha seguido bien la tendencia, etc. Ahora vamos a ver con el gráfico, ¿vale? El siguiente paso sería hacer el gráfico. Primero, el gráfico, pues, de la serie normal del IPC y el segundo punto, con otro color, le pongo la predicción. La línea roja, vamos a ponerle un poco más grande, así. A ver, la línea negra es la serie del IPC, la serie que hemos predicho y la línea roja sería la predicción en cada momento. Así, a simple vista, lo que pasa es que da la sensación de que va bastante, bastante bien, ¿a que sí? Porque sigue como una tendencia. Claro, esto pasa casi siempre con los modelos, con los tipos de, con los modelos Arima, pero a simple vista engaña mucho. Y por eso tenéis que hacer el cálculo mirando las tablas, por eso yo me gusta tanto hacer las tablas también y ver exactamente qué es lo que ha pasado, si el modelo se ha ido comportando bien o realmente ha ido siempre un poco, un poco atrasado, que es lo que casi siempre pasa. Entonces, a simple vista va bastante, se ajusta bastante bien. Pero vamos a ver ahora la diferencia que haya en la, con la, bueno, en la realidad. Lo primero que hago yo es, o que he hecho, es hacer el cálculo del error, del error absoluto. Simplemente, pues, en esta tabla, pues, lo que hago es hacer la diferencia entre el IPC y la predicción, ¿no? Entre el IPC, entre la serie que sea y la predicción que haya tenido para ver cuánta diferencia hubo. Entonces, simplemente se hace así y sacamos el error absoluto, que estaría aquí. Y aquí, aquí está la tabla del error. Pues, lo veis como 0.50, 0.20, así, todo el error que ha ido cometiendo el modelo. Y aquí, bueno, aquí le he hecho la media, el error absoluto medio. Entonces, sabemos que hemos tenido el error absoluto medio 0.33. Esto, ahora mismo, porque la serie del IPC tampoco la tengo yo muy controlada, ¿no? En principio no sabría muy bien si ha estado bien, ha estado cerca o no. Me parece que sí que ha estado cerca. Si fuera, por ejemplo, una serie de una divisa o algo, tendría, tendría yo en mi cabeza mucho más claro Pero, como ha ido solamente con esto, simplemente mirando el error absoluto, Si tienes la serie, la has trabajado muchísimo, ya sabes si va o no va bien, ¿vale? Pues ahí tienes el error absoluto medio, que ha sido esa cantidad, 0.33. Como apunte, he calculado también el R cuadrado, que es el ajuste que siempre vemos en la mayoría de modelos, de en relación lineal, que lo he hecho un poco a memoria porque no lo he repasado. O sea que aquí si hay algún fallo, también estaría bien que si lo veis lo pongáis. Que simplemente era la suma de los cuadrados de los errores partido de, perdón, suma de los errores, 1 menos la suma de los cuadrados de los errores partido de la suma de los cuadrados totales, ¿vale? Y lo he hecho para que viéramos cuánto era el ajuste. Y como veis, el ajuste, si no me equivocado, es de un 0.98 y pico, es decir, que es muy alto. A simple vista parece que el modelo va muy muy bien. Pero lo digo yo por mi experiencia, que yo lo he comprobado muchas veces con muchas series, da la sensación de que van muy bien los modelos, pero una de las cosas que tenéis que hacer es no simplemente quedaros con esto, sino mirar. Una vez que tengáis esto, está muy bien, está perfecto que haya tenido estas estadísticas, pero lo que tenéis que hacer es ir a la tabla y mirar si realmente el modelo ha ido acertando. Porque puede que se haya ajustado muy bien, pero que haya ido un poco atrasado, que eso lo haya acertado en las zonas de tendencia. Y entonces os está engañando. Y según en qué serie sea o para qué lo vayáis a utilizar, esto puede ser muy importante. Si simplemente vais a utilizar esto como para hacer un trabajo de clase o para hacer un estudio en el que no te estás jugando ni dinero ni nada, pues te da igual, te da un poco igual que vaya mejor o no. Pero si ya la vais a utilizar, pues para hacer predicciones en las que tengáis que hacer una predicción en las que si os estéis jugando dinero, porque por ejemplo la vais a hacer para bolsa o para muchísimos otros temas, es bueno que miráis la tabla y veáis si realmente se ha ajustado bien. ¿Por qué? Pues porque si os fijáis, aquí miramos la primera predicción, yo esto porque lo tengo bastante trilloteado ya y lo sé que pasa. Entonces, si os fijáis al principio, que vosotros estáis mirando esto y parece que va bastante bien, en la primera predicción, en la primera predicción es que esta de aquí se equivoca. Aquí tenemos, te está diciendo de 819 a 836 que es el siguiente periodo que va a subir, sin embargo baja. En la siguiente, ¿qué es lo que pasa? Que también te dice que va a bajar y sin embargo se queda constante. Ya lo he equivocado aquí prácticamente tres veces. En la siguiente, vuelve a bajar y aquí en esta se acierta. Entonces en las tres primeras está fallando, pero llega a la cuarta y es acierta. Y esto sí se ve aquí en el gráfico. Y en la parte del final, yo lo estoy viendo que también está pasando lo mismo. ¿Veis cómo va con un poco de retraso? Entonces, por eso digo que lo ideal es que vosotros miráis la tabla que habéis creado, como yo la he creado, y veis cuántas veces, eso no lo he hecho, pero cuántas veces acierta al menos la dirección. Es lo importante, porque ahí se os va a dar una medida de si es realmente útil o no. Porque si esto va siempre fallando, va por detrás, y veis el gráfico que se parece mucho a la línea, pero siempre va por detrás, entonces no os va a ser útil. En este caso, pues bueno, no lo vamos a comprobar entero, pero debemos poner una zona en la que falla. Pues hay que comprobarlo, todas las palabras que hagáis la predicción, lo comprobáis, o simplemente sacáis aquí otra columna en la que pongáis si ha habido acierto o no, es bastante fácil, y luego hacéis la probabilidad y ya está ahí. Va a ser como otro punto más que vais a tener para saber si este modelo funciona realmente bien o no. Ese es mi consejo, sobre todo si lo vais a utilizar en tema de bolsa. Si lo vais a utilizar en tema de bolsa, tenéis que hacerlo, porque os puede engañar, os podéis estar utilizándolo pensando que va bien, y cuando lo pongáis a funcionar en real, os dais cuenta que siempre vais como con retraso con respecto al mercado, ¿vale? Entonces, ese es mi consejo. Si lo vais a utilizar simplemente para hacer un estudio, pues no tenéis tampoco que calentaros tanto la cabeza, sino simplemente hacerlo como yo lo he hecho aquí. Entonces, bueno, con esto ya lo dejo, espero que os haya gustado. Y simplemente, pues ya veis que tampoco es tan complicado de hacerlo, simplemente es un poco más los forestos de aquí, los que a la gente que no entenda ahí R os va a costar un poco más, pero a los que ya habéis hecho algo con R no creo que tengáis problemas. Bueno, lo dicho, espero que os haya gustado tal y como yo lo hago, y aquí tenéis un ejemplo más de cómo podéis utilizar esto, ¿vale? Venga, un saludo y hasta otro vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!